El fantasma de la más grande siempre estuvo en el medio. Kiko Jiménez conoce muy bien a la familia de Rocío Jurado. Por más que las apariencias se empeñen en hacer creer una imagen, el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano no da para más. Al parecer muchos son los interesados en hacer que esa unión fracase. Kiko Jiménez se sentó en la edición de Lux. Su relato iba a ser examinado por el polígrafo de Conchita, de modo tal que no había forma de mentir o evitar la verdad. Al momento de consultarle si en el matrimonio de Ana María Aldón con José Ortega Cano marchaba todo bien, sus respuestas no titubearon. ¿Te consta que a gran parte de la familia Ortega Cano no les gusta que Ana María Aldón sea un personaje público e independiente y hacen todo lo posible para impedirlo? Le preguntó Jorge Javier Vázquez, a lo que Kiko Jiménez respondió. Las hermanas de Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, aclara metiendo a toda la familia dentro de la misma bolsa. No conforme con eso, el tertuliano agregó. Una de las principales causas es que se ha pensado que Ana María ha estado ahí por el interés, aunque ella siempre ha demostrado estar a la altura. Ahora que acude eventos, cambia intelectualmente, cambia de look, y surgen los celos. ¿Cómo puede venir una anónima a ocupar un lugar en televisión, beneficiosamente? Yo lo llamo envidia. Les molesta que tenga cierta notoriedad. Con conocimiento de causa queda en evidencia que el crecimiento mediático de Ana María Aldón no gusta al entorno, mucho menos a los parientes más cercanos de José Ortega, pero para que todos se unan en un desprecio generalizado hacia Ana María Aldón, es necesario contar con la presencia de dos grandes aliadas. Al parecer, Gloria Camila y sobre todo Rocío Flores serían las principales responsables de esa desunión familiar. Quico Jiménez resalta la participación necesaria de Rocío Flores en el deterioro del matrimonio entre Ana María Aldón y el maestro. Un tema de posesión no llevaría a unir verdaderamente los lazos. Muchos asuntos pendientes todavía sin resolver vuelven a resaltar las grietas de un clan imposible de unir.